¿No has tenido tiempo para hacer ejercicio? Ven, haz conmigo esta rutina de 5 ejercicios donde vamos a trabajar el brazo, el abdomen, la pierna, el glúteo y la espalda. Primero, vamos a hacer una subida al escalón. Cuanto más alto sea el escalón, mejor. Haz 3 series de 10 repeticiones con cada pierna. Segundo, vamos a trabajar esos bíceps. Flexiona y extiende el brazo lentamente. Primero, vamos a eliminar esas pistoleras. Elevamos lateralmente la pierna. Utilizamos unas gomas para más resistencia si es necesario. Cuarto, vamos a trabajar esa espalda y eliminar los rollitos. Nos ponemos hacia adelante con la espalda recta y flexionamos el brazo, que subiendo lo más que podamos el codo. Quinto, vamos a bajar esa barriga y a fortalecerla. Nos sentamos y elevamos las rodillas hacia arriba. Si podemos, no apoyamos los pies cuando las bajemos. Con una rodilla. En eso consiste el plan Transformate. 5 ejercicios diarios que transformarán tu cuerpo y tu mente, que los puedes hacer en cualquier momento. No te olvides de darme un like si te ha gustado y de guardar para hacer más tarde. Y comparte con alguien que le pueda ayudar. Y nos vemos en el próximo vídeo.